Y un deslizamiento de tierra en la tarde este sábado ha afectado a la pequeña localidad de Wut, en la provincia de Yunnan. Tres personas quedaron sepultadas entre los escombros de sus residencias. Dos de ellas han fallecido y la última víctima ha sido trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento. Las autoridades han evacuado a los residentes de la zona. El deslizamiento de tierra sucedió en una zona escarpada con pendientes empinadas y valles que se ha visto afectada en las últimas décadas por varios deslizamientos de tierra graves.